observa como esa mujer de la calle la hago estar conmigo por mi dinero o la mujer de la calle tengo dinero aquí para estar contigo que sé lo tanto que te guste pero que ya no se ve que es una mujer de la calle tú no ves la apariencia de ella claro que si lo es ve como se detuvo y es porque no se va a resistir a mi dinero por la plata baila el mono y ella va a subirse en mi grama no se le ve la forma pero bueno tranquilo que me dijiste sí papacito y dime cuánto me vas a ofrecer tranquilo ves lo que te digo es que ella ya me llamo papacito y es porque sabe que lo que conmigo yo puedo ofrecerte pues unos cinco mil pesos me parece razonable es el precio pero qué queréis hasta de gratis lo haría contigo veces lo que te digo es que imagínate ella no está acostumbrada a estar un hombre así como un súper mega papi como yo y es que te cuenta cierto lo único amorcito es que me vas a tener que dar diez minutos y luego nos juntamos acá te parece no hay problema pero hazlo deprisa porque a lo mejor pueda aparecer otra y pues yo me incline hacia ella así me da miedo ya perderte amorcito pero en diez minutos regreso te lo prometo si está bien eso de confianza de amorcito y de todo eso y es que con un hombre como yo pues sé que ya va a ser la mujer más feliz del mundo sí y adivina que solamente voy a estar con ella y no le voy a dar mi dinero a diez minutos y te vas y será tuya porque ya lo sabes no sí pero tú sabes que tengo cosas que hacer quizás rey está bien también da un momento sí sí pasó por allí un rato sí cómo estás bien y tú cómo estás mira esto un favor grandísimo tuyo un favor qué tipo de favor no te preocupes por saber que tengo diez minutos para llegar a donde voy y necesito que me acompañes pero que te acompañe a dónde y un favor a que vuelvo y te pregunto bueno no te puedo decir ni a dónde ni a qué ahora mismo lo que sí te puedo ofrecer es un buen dinerito si me acompañas lo del dinero me parece muy buena idea y creo que eso me incentiva a saber más qué tipo de favor tú requieres no preguntas mucho por favor y ven acompáñame venga todo tiempo y ya faltan menos minutos y tengo que hacer algo es que estoy algo confundido pero está bien yo te haré el favor solamente tienes que esperar un momento que yo llegue a la casa porque tengo algo que hacer hay no por favor vean acompáñame ahora porque es que como te dije ya tengo nueve minutos porque ya está pasando el tiempo y tengo que hacer algo y es breve está bien entonces te prometo que no te arrepentirás ven acompáñame bueno vitor yo creo que esa mujer no va a venir por acá pero como que no va a venir no te desespere porque bien sabes que ella pues iba hacia acá y luego se devolvió a cambiarse y darse un mejor luz para que yo la veamos mucho mejor yo creo que tú te equivocado esa mujer no se debe el porte de que sea una mujer de la calle y por lo que vi su forma y todo no no me convence en todo es que está equivocado tú no viste como esa mujer se impresionó al verme incluso me llamó papacito y más que le ofrecí el dinero y no tanto eso porque viste que ella me dijo que hasta a cambio de nada podía estar conmigo así es que tranquilo ya va a venir ya verás que sí bueno si tú te ilusionas porque te digan papacito tú estás feo porque tú no eres un rapido para que ella te contigo así por nada como tú crees que llevar está contigo así así pues sin dinero sin sin nada a cambio tranquilo que yo sé cómo son las mujeres y mi labia nadie más la puede tener bueno yo te voy a dejar ahí y yo voy a dar una vuelta porque en realidad tampoco hay nada para mí entonces yo voy a dar una vuelta y más tarde nos vemos la verdad que eres un cobarde creo que debí esperar hasta que ella llegue quién sabe si hasta me convenzo y la dejo que se vaya contigo cobarde yo para estar aquí contigo cuántas no te gorro no yo voy a dar la vuelta hablamos luego sin más tarde si pasa algo tú me llama o me dice lo que sea bueno ya está bien son tus problemas pero de igual forma voy a hacer fotos y vídeos para que vea lo que es un verdadero hombre bueno está bien te voy a dejar ahí y ya sabes te cuidas hablamos papacito ya está hecho pero ahora sí creo que puedes explicarme para qué no te preocupes porque así como está hecho también está apagado ya te pagué por hacerlo no tengo que hacer tantas explicaciones de lo que pienso hacer pero tú me dijiste que luego de que esté hecho yo iba a saber todo entonces explícame porque no estoy entendiendo bueno si quieres ver el resultado de todo en 15 minutos te quedas por ahí cerca y vas a ver por qué existe eso pero sé ni cuál es el misterio cuál es la intriga cuéntame para qué acabo de hacer eso porque de verdad que no estoy entendiendo estoy más confundido que que no sé qué decirte porque entonces yo hago eso y si es para un mal un mal claro no parece que no me conoces en todo este tiempo que hemos compartido y que somos vecinos y todo debería saber que yo no soy ese tipo de persona y lo segundo es tranquilo que no no muestra que no pander cúnico tranquilízate ya verás lo que va a pasar pero tienes que dar por lo menos 15 minutos y quédate por ahí cerca para que veas de lo que se trata sí pero tú debes de entender que mientras más lo esconde más intriga despierta en mí no despierta mi curiosidad no te intrigues mejor espera y verás que te va a gustar el resultado bueno está bien eso espero estaré por ahí cerca pero tengo que ir a hacer algo a la casa primero espero que si pasa tú por lo menos luego de que pase lo que tenga que pasar me puedas contar no te preocupes te prometo que si no llegas a tiempo para ver todo lo que va a pasar pues te contaré todo con lujo de detalles está bien así esperaré ya sabes cualquier cosa me llamas estoy a tu disposición y más con ese dinerito que me diste muchísimas gracias te lo agradezco en el alma no te imaginas no sé qué hubiese hecho sin ti tranquila que estamos para ayudarte con y sin dinero aunque si hay dinero mucho mejor sí lo sé está bien ya han pasado más de 10 minutos déjame ir a donde este chico a decirle que venga a mi casa hola bolián y cómo está yo estoy bien gracias a dios justo para ella iba a buscar mi padre no lo has visto si yo lo vi esta mañana pero no sé dónde estaba no sé para dónde salió pero cómo que salió pero él me prometió a mí que íbamos a comprar algo juntos bueno no sé para dónde salió en verdad pero seguro él salió para la tienda comprar lo que tú quieres comprar pero es que él no puede salir solo porque lo que vamos a comprar son las cosas de la casa y yo soy la que cocino porque él lleva mucho tiempo solo él no sabe lo que hay que comprar con razón no entonces no sé en realidad para dónde salió no sé decirte pero y tú no tienes por lo menos una idea de dónde podría estar no sé está bien gracias yo voy a ver si lo veo para allá sí cuando viene a ver está él viene rápido porque no creo que vaya a durar mucho tampoco como que no crees que vaya a durar mucho y algunos 15 minutos en realidad puede durar pero tú acabas de decir que no sabes dónde está no no sé no no sé dónde está pero el seguro como ustedes van para la tienda el seguro una vez tarda mucho yo voy a ir a ver si lo veo entonces bueno está bien pero es un poco tarde y no llega será que se arrepintió sabía que iba a venir papacito discúlpame que te haya hecho esperar lo que pasa es que estaba arreglando mi casa porque estaba pensando que eres un hombre demasiado atlético o hermoso tan tan hay no sé ni cómo decirte estoy emocionada de verdad hay que muchas gracias y la verdad es que estaba pensando de que no ibas a venir pero sé que cualquier mujer quisiera estar conmigo y tú no ibas a desaprovechar esta oportunidad también cualquier mujer se derretiría ante tus pies estoy siendo orgullosa y que te digo te esperaré en mi casa que dices así me da tiempo a arreglarme pero como que me esperaba en tu casa si ni siquiera sé tu dirección anotada por favor un momentito la nota calle libertad número 15 es la blanquita que está abajo pues está bien lo que pasa es que tendrás que darme que esas cinco minutos más para yo poder arreglarme ya que estaba limpiando la casa organizando la para de recibirte porque eres todo un rey sabes entonces con esto quiero recibirte la mejor manera posible porque un hombre como tú no se ve todos los días de verdad que muchas gracias y no hay problema te voy a dar cinco minutos más pero por favor solo cinco minutos si llega a la dirección de estar esperando guapo gracias yo sabía que ella no iba a resistirte en tanta emoción al verme y con tanto gusto de tener un hombre como yo pero voy a esperar esta es la dirección aquí te estoy esperando pero tardaste mucho para venir yo pensé que ya no ibas a llegar no me disculpa que lo que pasa es que pues fui a otro lugar es equivocado y hasta que alguien me dijo que esta era la casa bienvenida a mi hogar gracias podemos pasar ya no antes de pasar te tengo que decir algunas cositas para que la tengas claras antes de pasar a mi casa sí como cuales adelante por ejemplo que yo no soy ninguna mujer de la calle sería la primera como podrás ver quise que vinieras a mi casa porque como ves esta es mi casa yo soy abogada la hice trabajando y que en un momento yo ande caminando por aquí por el vecindario en un vestidito no me hace ser una cualquiera ni una mujer de la calle y tampoco es que juzgue ese tipo de mujer porque cada quien se busca su comida como pueda entiendes pero discúlpame pero solamente yo fue porque te vi si tú me respondiste de la manera que yo te hablé o claro que te respondí pero me enojé bastante porque hombres como tú realmente no valen la pena para nada porque son unos machistas egoístas que solamente se basan en lo que ven por fuera de la mujer y creen que pueden utilizar a cualquiera así de la forma que le dé la gana y pues fíjate que no y si te dije papacito amorcito y guapo es mucha mentira porque para nada eres el tipo de hombre que a mí me gustaría estar así que te tengo una sorpresa la sorpresa la sorpresa es que de igual forma va a estar conmigo cierto cierra los ojos para que se te quite la calentura